Acompáñanos este jueves en uno más uno en el debate sobre el proyecto de ley que otorga autonomía financiera y administrativa a los distritos municipales. Esto con la participación del senador Porazo a Rafael Calderón, además el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios Víctor de Asas, el director de la Asociación de Distritos Municipales Pedro Richardson y el coordinador del foro municipalista Domingo Matías. Sea parte de este debate desde las 7 de la mañana este jueves 3 de julio en uno más uno principio y fin de la comunicación.